Una noche más, bebiendo, tratando de olvidar, pero hay sucesos en la vida que no puedes olvidar. Hay cosas que te persiguen sin importar cuánto tiempo pase o a dónde vayas. Hay días que te marcan para siempre. Un día que jamás olvidaré es el día que mi madre murió. Yo tenía ocho años cuando eso ocurrió. Puedo recordar a mi madre hablando por teléfono y su cara de angustia mientras lo hacía. Después de colgar el teléfono discutió con mi padre. No sé sobre qué, pero recuerdo haberla escuchado decir, ella sigue siendo mi madre. Papá se marchó y mamá subió a su cuarto, preparó un par de maletas, me llevó del brazo y salimos a la calle para tomar un taxi. Lo siguiente que recuerdo es que estábamos parados frente a una casa bastante vieja. Parecía una mansión embrujada como las que había visto en películas de terror. Mi madre tocó el timbre. Recuerdo bien el rechinido de la puerta al abrirse. Y después una anciana con un aspecto bastante demacrado nos dio una bienvenida. En este punto mis recuerdos son bastante confusos. Solo puedo ver una mezcla de imágenes borrosas y fugaces. La casa por dentro era tan horrible como lo era por fuera. Recuerdo haber visto telarañas, polvo y muebles desgastados. Mamá me decía, ven a saludar a la abuela. Yo le tenía miedo y aunque no logro recordar con exactitud cómo era su rostro. La mirada de sus ojos es algo que me quita el sueño todavía. Aunque no tanto como lo que vi después. Esa noche mamá y yo dormimos en la misma habitación. Era un cuarto bastante sencillo. Nada especialmente llamativo, excepto por una muñeca que se encontraba sentada en un estante y que te hacía sentir como si estuvieras siendo observado. Intenté irme a dormir lo más pronto posible. Pero en medio de la noche, una horrible tos me despertó. Mamá se levantó y salió de la habitación. Supuse que había ido a ver a la abuela, así que me quedé yo solo. Empecé a contar los segundos hasta que mamá volviera. Y antes de darme cuenta, me quedé dormido, aunque no por mucho. Cuando desperté, aún era de noche y mamá aún no había vuelto. Observé todo a mi alrededor, incluyendo a la muñeca. Me hacía sentir muy intranquilo. Trataba de mirar hacia otro lado, pero cada cierto tiempo volvía la mirada hacia ella, como tratando de asegurarme de que siguiera en su sitio. Hasta que de pronto, la muñeca cambió de posición. Estaba observándome. Y después... Rápidamente me cubrí con las sábanas. Mi corazón empezó a palpitar muy fuerte. No podía ver nada, pero de pronto escuché unos pasos. Y después, solo había silencio. Me destapé para ver qué había pasado. La muñeca... La muñeca... Ya no estaba. Volví a cubrirme rápidamente con las sábanas. Y así me quedé... Hasta que amaneció. Cuando desperté... Cuando desperté... Revisé el instante. La muñeca estaba ahí. Pero mamá aún no había regresado. Salí de la habitación... Y fui hacia el cuarto de la abuela. Cuando llegué ahí... Vi la escena más horrible... Que haya visto en toda mi vida. La abuela estaba recostada en su cama. Y mamá... Mamá estaba sentada sobre una silla. Completamente cubierta en sangre. Y su cara... Y su cara... Su cara mostraba... Una expresión de terror. Como si hubiera visto algo horrible... Justo antes de morir. ¿Mamá? La policía dijo... Que la abuela había muerto alrededor de las dos de la mañana. Y que después de eso... Mamá se había suicidado. Pero yo sabía que eso no era verdad. Traté de olvidarlo todo... Y seguir adelante. Pero sé que ese demonio sigue ahí afuera. Estoy seguro... De haberla visto. Y sé... Que esta vez... Viene por mí. Así que decidí terminar con todo... Antes... De que ella... Me encuentre. De que ella... Gracias por ver el video.